Gracias, presidenta. Ministro, buenos días. Usted está acorralado y sus mentiras no se sostienen. Se encuentra ahora mismo en una permanente huida hacia adelante. Hoy, hace justo dos semanas, que le formulé cinco sencillas preguntas relacionadas con la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Usted mantuvo un cobarde silencio. Hoy, a diferencia de hace dos semanas, lo que tenemos es la certeza documental de lo que entonces era una convicción moral y, en mi caso, un conocimiento anticipado de las respuestas que yo le estaba preguntando. ¿Usted mintió, ministro? Usted mintió. Y le dije que iba a caer por sus subordinados. Y es precisamente su subordinada, la directora general, quien ha puesto de manifiesto que usted mentía en las sucesivas versiones que nos ha estado dando. La realidad, ministro, es que usted mintió cuando apeló a una supuesta reestructuración de equipos de confianza para justificar la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Y mintió de manera miserable cuando ha justificado ese cese en una supuesta implicación del coronel Pérez de los Cobos en la filtración de los informes policiales a los medios de comunicación. Ministro, ¿en qué se basa para hacer esas afirmaciones? ¿En qué se basa para imputar ese presunto delito al coronel Pérez de los Cobos? ¿Qué pruebas tiene para mantener esas columnias? Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta, señoría, señora Olona. Usted acaba de hacer una imputación muy grave. Este ministro del Interior, en cambio, sabe cuáles son las diferencias y las competencias de cada poder del Estado. Y no ha realizado ninguna imputación de hecho criminal a persona alguna porque, primero, no le corresponde y porque sería una temeridad. Usted, en cambio, viene aquí falsedades, imputa y no pasa nada. En ese sentido, tenga en cuenta que usted también es una jurista y que tiene que tener cuidado en el uso y la utilización del derecho y de la ley. Lo que dije y referí es la gravedad de un acontecimiento que se había verificado en una causa judicial secreta, cual era la filtración de unos informes policiales. Y usted sabe que la filtración es muy grave porque va en contra del principio de presunción de inocencia. En segundo lugar, porque se presta a juicios paralelos interesados, a los que ustedes son muy dados, para dictar sentencia previamente, no dejar que los tribunales tramiten los procedimientos adecuadamente. Y porque también es un delito, evidentemente, la filtración, evidentemente, la revelación de secretos. Y debe investigarse desde el primer momento. Y porque va en contra, evidentemente, de los principios de todo Estado de Derecho. Gracias, presidenta. El ministro nuevamente comparece aquí para no decir absolutamente nada. Sus palabras están vacías de contenido, pero la realidad va a acabar aflorando, ministro. Previo clonado de los ordenadores, como está haciendo ahora mismo en la unidad de policía judicial. Le aseguro que la verdad va a acabar aflorando. Hay dos imágenes que muestran su degradación, ministro. Una de 2001, cuando usted era uno de los seis magistrados que portaba el fertro de José María Lidón, vilmente asesinado por ETA. Y otra del año 2019, diciembre pasado, cuando era uno de los ministros que aplaudía precisamente a los herederos proetarras en esta Cámara. La realidad que esconde la destitución del coronel Pérez de los Cobos, como la del coronel Sánchez Corbí, como la de apartar a los mandos de la Guardia Civil del Gabinete de Coordinación y Estudios, es que usted odia profundamente a la Guardia Civil. Y el origen de ese odio, ministro, está hace 20 años en Bilbao. Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al Partido Socialista, a todos los presentes aquí en esta Cámara qué ocurrió hace 20 años en Bilbao, cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública. Gracias. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría y señora Alona, yo no creía que iba a tener que actuar de esta forma ni decir lo que voy a decir en esta sede parlamentaria, pero evidentemente hay límites a todo. Sea usted lo suficientemente valiente, si es, de decir qué hice o dejé de hacer. Porque quien le habla y quien usted sabe y portaba, evidentemente, ese féretro con mi compañero José María Lidón, asesinado vilmente por la Organización Terrorista ETA, es el mismo que está aquí de pie delante suyo. Es el mismo que ha sido amenazado por la Organización Terrorista ETA. Es el mismo que ha sido objeto de dos ataques frustrados de la Organización Terrorista ETA. Es el primero que, por la circunstancia concreta de su profesión, no por ningún interés personal ni de orgullo ni de soberbia, sino por estar donde estaba, trabajó para vencer dentro del Estado de Derecho a la Organización Terrorista ETA. Y que, como ministro del Interior, sigue trabajando para que todos los crímenes de la Organización Terrorista ETA, evidentemente, sean desvelados, así como sus autores. Y que sigue trabajando por el conjunto de las víctimas de la Organización Terrorista ETA. Y solo le pido una cosa. Sea suficientemente valiente, porque a mí, mire, yo me he librado hace mucho de la dictadura de la mirada ajena, pero también de los silencios. Aplausos. 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 Aplausos.